Música Amigos, tremendo clásico que tenemos para ustedes, tenemos a Chiqui estar enfrentándose nada más y nada menos que al desaparecido pero nunca olvidado, don Pedro Huracán Castillo así que disfrutemos de este espectacular clásico desde Roberto Clemente Chiqui estar, golpe recio a la cabeza, se cae Castillo, la gente gozando, lleno de capacidad en el Coliseo Roberto Clemente señores, ahí lo estamos viendo, está Chiqui estar tomando distancia, se prepara, ahí está, empuja a Ricky Vargas Chiqui le sigue castigando a patada limpia a Huracán Castillo Oye, fuerte patada que le está dando ahí Chiqui estar salvajemente a don Pedro Huracán Castillo se tenían una riña increíble estos señores en esa época, ahí estamos viendo como lo está levantando por ahí Chiqui estar y le da tremendo rodillazo al estómago En esos tiempos Chiqui estar recién regresaba a Puerto Rico luego de una gran campaña en el sur de los Estados Unidos donde se le conoció como el flash puertorriqueño, hizo una gran campaña, lució muy bien y obviamente ahí regresaba, fue cuando traicionó prácticamente se reveló contra el ejército de la justicia y se convirtió en el rudo número uno y ahí está moviendo, ahí golpe recio a la cabeza Tremendo golpe y otro golpe más que le está dando ahí a Estados Unidos que sigue atacando fuertemente a don Pedro Huracán Castillo a Chiqui estar, tremendo golpe Golpe corto de antebrazo desde parte de don Pedro Huracán Castillo Ahí le mete tremendas pasadas en las costillas de parte de Castillo a Chiqui estar y ahí está, sigue Castillo buscando la manera y otro golpe más La verdad que está brutal la acción tremendo clásico de la lucha libre Esto se lo trae la número uno, el Consejo Mundial de Lucha siempre pendiente a nosotros sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde por Televisentro Ahí está señores, ahí tremendo golpe de antebrazo Se lo dedicamos con mucho cariño y mucho respeto a la familia Castillo a todas las hijas, los hijos de don Pedro que se encuentran hoy aquí en Puerto Rico y también extranjero con mucho cariño y mucho respeto Ahí tremendo la patada de parte de Chiqui estar Ahí está, se resiente, pero cuidado porque Castillo era un zorro viejo con muchos trucos y estaba buscando algo por ahí Estamos viendo que tiene algo en la bota este señor y está tratando de sacarlo Lo tenía bien escondidito, que se le ha hecho difícil sacarlo Ahí sigue, sigue, ¿qué será eso que tiene ahí este señor? Parece que es una manopla, efectivamente Una manopla, el señor enciclopedia, don Pedro Huracán Castillo Estaba preparándose, le da una patadita a la filomena a Chiqui estar Y viene y cuácatela, tremendo el manoplazo Ahí tirado Chiqui estar, cuán largo es En el medio de un Roberto Clemente lleno a capacidad Eso así, estamos viendo que tiene manopla en mano ahí Don Pedro Huracán Castillo está lastimado Chiqui estar Pedro Castillo bregando Chiqui estar en este momento Agarrando y hay golpe recio a la frente de Chiqui estar Se resiente el rey de la lucha libre En aquellos momentos, en malas condiciones Don Pedro Huracán Castillo ha escondido debajo de la axila Señores, esa manopla se prepara una vez más Dice que no, que él es un nene bueno, que sería incapaz de hacer algo así Ahí lo agarra señores y tremendo golpe Qué clase de golpe, ahí está el árbitro Ricky Vargas Benítez Tratando de ver qué tiene este señor Obviamente dice, pregúntale a la fanaticada que no tengo nada La fanaticada obviamente dice que no Recuerda el turismo interno, este viernes regresamos a Salinas El sábado estaremos en el Mario Quijote Morales de Guaynau El próximo domingo regresamos a San Sebastián Y esta tarde a las 6, Estadio Francisco Pagán de Añasco Y en esos tiempos lamentablemente Todos los chiquitarianos andaban en culero Así que no podían estar apoyando a Chiqui estar Y ahí estamos viendo cómo está Don Pedro Castillo Con su jueguito de pierna Espectacular Chiqui estar en malas condiciones Y sigue le pegando a Pedro Castillo Eso así, bueno y la gracia al restaurante Playa 79 en Piñones Que el 23 de noviembre tiene un tremendo cartel de lucha Midway Progress Regal 6 También a Infinite Corporation El restaurante Lavar que es la playita de Salinas Y ahí está Don Pedro Rocán Castillo Atacando a Chiqui estar Ahí le pega a Recio, señores Una patada en la cara Otra patada en la cara Más de parte de Castillo Ahí Abraham está con la cámara bien pendiente Todavía trabajando fuertemente allí en Televisentro Abraham Y vimos cómo le pegó Chiqui estar Un golpe bajo a Castillo Que le sacó el aire completamente Estamos viendo ahora cómo lo está levantando El Rey de la Lucha Libre Chiqui estar A Don Pedro Rocán Castillo Le da fuerte golpe en la frente Y otro golpe más y otro más Está atacando con todo lo que tiene Chiqui estar Ahí está ya fuera de control Empuja de mala manera A Ricky Barca Benique Ahí está en malas condiciones Ahí manda a sonar la campana Chiqui estar con un momento Está sacando al árbitro Fuera del cuadrilato Se volvió loco Chiqui estar Se volvió loco Chiqui estar Ahí tiene por la pierna Don Pedro Rocán Castillo Le ha dado tremendo faula Ahí a Don Pedro Rocán Castillo Ya este encuentro ha sido descalificado Tremendo clásico de la Lucha Libre Entra el árbitro por ahí Nuevamente está aguantando a Chiqui Está aguantando a Chiqui con las piernas Pero Chiqui estar lo empuja Le cae a patadas a Castillo Allá viene Tomás Marín Tratan de detener a Chiqui estar Se lo llevan de esta manera Pero Chiqui estar está poseído por el demonio La verdad que el que no se lo El que no logra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!